Tomen el ojo Hola chavales Aquí un nuevo gameplay de Black Ops 2 Donde os voy a enseñar El siguiente, bueno, os voy a enseñar O como llevaría yo Yo siempre lo digo, es como la llevaría yo O como, más o menos La llevaría Un poco así De primeras Para, como veis Llevo el C4, la cap Y la MSMC, cargador rápido Y silenciador, son las dos cosas que llevo En este arma Que es, digamos que Una nueva guía de armas que estoy haciendo Empezando por sus fusiles Y como estoy viendo Pues, una partida Bastante decente, lo que pasa es que como veréis Hasta Un peli más para adelante No paro de morir Incluso dominio total, como estoy viendo Me matan unas cuantas veces más Y a partir de ahí La segunda parte y parte de la primera No llevo a morir ninguna más Eh... ¿Qué llevaría La MSMC? Pues como la veis La llevo con cargador rápido y silenciador Y no hacía falta mucho más Eh... ¿Qué más le metería mejor a este arma? Pues aparte de silenciador, la bala blindada Y el cargador rápido A lo mejor le metería también el silenciador Eh... La bala blindada, perdón También... Yo ya sé pues Eh... La MSMC Con silenciador Balas blindadas Balas blindadas Balas blindadas y... Algo más Y... Eso ya es cuestión de gustos Como veis llevo... Línea dura Línea dura Línea dura Y... Dureza y carroñero Y destreza Y destreza O... Maratón Para poder correr de un lado a otro Más rápido Y... No agotarlos tanto Con lo cual que viene bastante bien Y... Para... Por ejemplo Un dominio Tomar bandera O cosas así Viene bastante bien Pero eso claro Como yo siempre he dicho Y como... No dije en el vídeo de la MP7 Pero vamos... Estos son mis clases Y más o menos es como yo lo haría ¿Vale? O sea no es algo que así es mejor la clase Sino eso también es en función de cómo Juega cada uno Y cómo gusta más llevarlo Porque a lo mejor Hay gente que le gusta mucho la... Lo sé, la... Esa va a cuestión de gustos Disparo Eeeeh... A partir de aquí ya creo No sé si me matan Más veces Pero creo que a partir de aquí ya es... Mata, mata ya continuamente Ya no me van a matar creo... Estuve, no sé si me llegué a hacer 26-27 bajas, me quedé muy poquito de la nuclear. Podría ser un Road to Nook, pero se quedó en un tutorial de armas, por decirlo así, en una guía de armas. ¿Qué más deciros de la MP7 que pueda ser así interesante? Pues que es una de las armas más chetadas que hay, o sea, la de las más recomendables es esta con la MP7 o la Scorpion. Ya eso, como os he dicho, los tiene gustos, porque luego está la Speed Picker que le regalan con el DLC, el primero. Pero vamos, yo la veo más para las distancias, a lo mejor son más largas, pero tampoco es que sea muy para allá. A mí no me gusta mucho la arma, lo que pasa es que sí hace bastante daño. A lo lejos no es como la MSMC, aunque la podéis, en el caso de que os utilicéis mucho más, por ejemplo, si os acostumbráis a la MSMC y queréis utilizar la MSMC y estéis acostumbrados a la otra, lo único que podéis hacer es quitarle el silenciador y meterle cañón largo, de así tener un pelín más de distancia y no que se penalice, porque en distancias como la que estaba ahí detrás de la fogoneta, ya se daría un poco más difícil el poder matar a alguien. O sea, eso ya, como siempre digo, va a cuestión de gustos, como mejor lo veáis. Si sabéis regatear al enemigo que os encontré de frente y podéis decir, mira, si voy de frente me va a matar o no me va a matar. Eso ya, como vosotros veis. Pero vamos, veo un arma muy... es de las armas más versátiles que hay. Ya que tiene libre movimiento, o sea, te puede mover bastante bien con ella, no tiene mucha penalización por el movimiento, ahí tenemos a ese que se me va a dar cuenta me había descargado. Y nada, en la poca hay que aumentar mucho más de la MSMC, en 5 minutos es más que suficiente para aumentar un arma y eso. Y como siempre os digo, es desde mi punto de vista como la llevaría yo, aunque yo también la suelo meter alguna cosilla más que otra, pero bueno, eso ya, como siempre digo, a cuestión de gustos. Así que nada, os dejo en el resto del vídeo, y nada, como siempre os digo, si queréis algún vídeo en especial que os guste más un arma, queréis verlo de alguna forma, con algún tipo de clase o accesorio o algo, decirlo y lo subiré. Si me sale alguna partida buena que merezca la pena, o vea que merezca la pena el vídeo, pues lo subiré. Esperamos. Nada, un poco hay que decir nada más. Espero que os haya gustado, ya sabéis, dais favoritos que ayudan muchísimo, suscribiros si queréis más, y nos vemos en el próximo. ¡Un tirador! ¡Disparen! ¡Listo! ¡Es historia! alities COORDENADAS PARA RELÁMPARGO RETIMEAN Dispárenlo. Relámpago al extremo. Estamos encima listos. Coordenadas para relámpago recibidas. Efecto negativo. Perdemos Charlie. Perdemos B. El enemigo tiene C. Atención. UAV enemigo en camino. Nos dominan. Tomen esas posiciones. Alpha seguro. ¡Una patrulla! Voy a recargar. Tomamos Bravo. No estaré en camino. Desbloqueado. Reaper listo para interceptar. Suben la torpital a la espera. Fire for. Blanco captado en los sensores. Voy a girar. Fire for. No gustar a la espera de hoy. Fire for. Fire for. Blancos armados en despliegue táctico. Tomamos C. Tengo justo por aquí. Colaborando con otros efectivos. UBSAT orbital en línea. Banderas aseguradas. Mantengan la posición. Perdemos Bravo. ¡Muévase ya! ¡Va adhesiva! Hemos perdido B. ¡Explosivos ya! Tomamos B. Banderas aseguradas. Mantengan la posición. ¡Seco! Hércules 1-1. Relámpago aliado en el campo. Tres bajas. Objetivo casi completado. No se rindan. ¡Listo! Baja confirmada. Perdemos C. ¡A moverse! ¡Listo! El enemigo ha tomado Charlie. Amenaza eliminada. UBSAT orbital espera órdenes. ¡Recargo! Nostar a la espera. Atención. UAV enemigo en camino. ¡Explosivos ya! ¡Listos! 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 ¡Listos!